¿Disfrutando estos días aquí en Cancún? Sí, mucho. Conocí un encanto de mujer. Hola, ¿qué tal? Es mi marido. Es una hermosura. Bueno, siempre la soñé. Disculpe. Vengo huyendo del príncipe Asim Hase. Está obsesionado conmigo. Creo que quiere secuestrarme para que forme parte de su arena. ¿Y qué? ¿Es correspondido? No lo sé, cabrón. ¡Pues ahora bien! ¡Mi mujer! No te puedo dejar solo un instante porque... Mi amor, yo sería incapaz. Es la recamarera. Estaba haciendo su chamba. Ayúdame. Tú tranquilo, que no pasa nada. Te vuelvo a ver con esa mujer y no vives para contarlo. No quiero involucrarte en esto. Involucrarme más... Ay, Dios mío. Ojalá te hubiera conocido en otras circunstancias. Todos los hombres son iguales. Ay, no sé qué hacer. Tal vez nunca la vuelva a ver. ¿Y mi? Ay, Dios mío. Mándame una silla. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.